Trajimos empanadas para que puedan colaborar para nuestro regreso. Nosotros somos de un colegio especial. Siempre vienen chicos que vienen acá para la Fericambio. Y lo bueno de hacer la Fericambio para esto es para juntar plata más rápido. Y las empanadas algunas las hice yo, otras las hicimos cada una de las mamás. Así que pedir la colaboración a la gente que está acá en la universidad, que venga, que se acerque a conocer esta propuesta. Sí, y que hay chicos especiales que puedan ir a nuestro colegio. Como hay muchos chicos que son de capacidad especial, que hay colegios que no los aceptan con capacidad especial, pido que eso se vaya del contrario, de que tenemos todo derecho de ir en colectivo, si queremos, con capacidad especial. Y que los chicos que vayan a nuestro colegio, que se diviertan y que se sientan acompañados. Tenemos este espacio que, bueno, nos abrieron las puertas como para que poder también acompañar a nuestros hijos e hijas, en este caso a mi hija, para que ellos puedan, bueno, cocrear esta posibilidad de tener un egreso. Las cosas están bastante complicadas para todos y ellas quieren un egreso, como todos los chicos de todas las escuelas. Y bueno, con sus capacidades especiales y todo, se han propuesto hacer empanadas, alfajores, tortas, y poder vender en este puesto. Y bueno, compartir también un poco de lo que se trata esto de estar adelante un puesto y también un aprendizaje para la vida, ¿no? La autonomía. ¿Son productos que han hecho ellos? Sí, son productos que hemos hecho nosotros con ellos. O sea, siempre las mamás ahí atentas a acompañar y en algunos papás también. Así que, bueno, la idea es que eso, que pueden saber de que, bueno, que todo tiene su costo, su valor, y que ellas también sepan de que es muy valioso el trabajo que pueden hacer como para poder conseguir sus sueños, ¿no? Sus objetivos, que en este caso es un simple egreso. Pero, bueno, seguramente en el futuro van a ser otras cosas más grandes y más ambiciosas también. Nosotros nos pusimos de acuerdo con las mamás y los niños de poner algo, hacer algo para vender y juntar los fondos para el egreso. En este caso hicimos distintas variedades de empanadas, torta, alfajores, con la ayuda de la familia, de los hermanos, los papás, los hijos, y enseñarle a ellos que pueden juntar su plata con la ayuda de nosotros. ¡Gracias!